Vamos a ver a Zoroso, los amigos de la pista, ánimos, suavecito Adelante me la iguana, más atrás el tajo así, todo aquel que no se baña tiene olor a cacetín Adelante me la iguana, más atrás el tajo así, todo aquel que no se baña tiene olor a cacetín Así, 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 así no me gusta a mí, así, 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 así no la quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí, así, 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 más atrás el tajo así Eso, suave, suave, bonito Ay, ay, ay Eso es con amor bonito, Zorosito Adelante me la iguana, más atrás el tajo así, todo aquel que no se baña tiene olor a cacetín Adelante me la iguana, más atrás el tajo así, todo aquel que no se baña tiene olor a cacetín Así, 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 así no me gusta a mí, así, 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 así no la quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí, así, 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 más atrás el tajo así Y eso, eso, con amor bonito, suavecito Vamos a bailar, ricos a los cintos, amigos bailadores en la pista Y eso, eso Y eso, eso, con amor bonito Así, 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 así no la quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí, así, 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 más atrás el tajo así Y eso, eso, con amor bonito, suavecito Ya está, vamos a bailar bonito Hay que aprovechar la música, suavecito los paisanos Eso Ay, 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 eso, eso Suave, 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 eso, suave, solito Y eso Eso, 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 con amor bolsarosos Pero con paisanos Pero con paisanos Ay, 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 eso, con amor Ay, ay, eso Suave, suave, bonito Vamos a bailar, chicas guapas, hermosas Vamos a la pista Vamos a bailar a los paisanos Suave, suave, bonito Ay, 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 ay Suave, suave, bonito, sabroso Ay, 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 eso Y otra vez Y otra vez Ay, 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 cha, chay Otra vez Otra vez Otra vez �, otro, suave, eso Suavecito, suavecito Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 así no la quiero yo Así, 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 así no me gusta a mí Así, 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 más atrás del tacuacín Eso, eso, con amor bonito, saludcito Ay, 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 eso Ok, ya vas a...